Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase última, yo les mandé una tarea, ¿no? Así que voy a revisar la tarea. Así que, por favor, le voy nombrando y me indica su tarea a la cámara. Vadillo. Dicen, perdón, me le indico. Ahorita, disculpa. Benalcázar. Presente. Indíqueme, por favor, la tarea. Ya. Borja. Dicen, ya le presento de mongadito porque me voy por el cuaderno, perdón. Tiene que tener a la mano, señorita. Burgos. Dicen, lo que pasa es que solo le divido. Un momento, Lison, por favor, ya le indico. Cano. Presente, aquí está. Hable un poquito más alto para que se abra la imagen, por favor. Aquí, Lison. Muy bien, sí. Chicaiza. La de culés en el momento. Encalada. Espín. Espín. Gáibor. Aquí, Lison. Me indica, por favor. Listo. Gómez. Gómez. Aquí, Lison. Listo. Hidalgo. Listo. Hable un poquito más alto para que se abra la imagen. Aquí, Lison. Listo. Ahí, sí. A ver, señor encalada. Pero hable un poquito para que me indique la imagen. Ya le hice. Ahí, indícame, por favor. Ahí se abrió. No, eso no es la tarea. Eso no es la tarea. Jacome. Jacomo, Nicolás. Perdón. No. Jacome, Londra. Ahora sí. No. Presente. Muévele un poquito. Eso ya. Jiménez. Presente. A ver, indíqueme. No le muevo mucho. A ver, no le mueva, por favor. Eso no es la tarea. Eso no tiene nada que ver en la materia de ahorita. Mazacón. Medina. No tengo, Lisi. Mena, José. No. Mena, Keila. ¿Quieres? Solo voy a cambiarme para la computadora para mostrarle ya. No sé si me deje entrar de nuevo, por favor. Mena, Keila. Dicen, ¿me escucha? Sí, le escucho, pero no se abre la imagen. Es que se me cortó ahorita el interior. Eso ya, muy bien. Ocaña. Presente. No se me abre la imagen, señorita. Hable un poquito más alto. Paz, niño. No la tengo, Lisi. Pérez. No la tengo, Lisi. Reynoso. Reynoso. Rubio. Lisi. Árcelo un poquito. Ya. Ruiz. No tengo, Lisi. Si engaña. Presente. Aquí. A ver. Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Ya le vi. Ya. Ahora es Noemí. Presente. Ya, muy bien. Suárez Abigail. Presente. Aquí está. Listo. Dipantocta. Ok. Hable un poquito más alto. Ya, muy bien. Villena. Aquí le se me escucha. Sí. Listo. A ver, señor Burgos. Señor Burgos. Perdón, Lisi. Aquí está. A ver, no le veo muy bien. No le muevo mucho el cuaderno. Es que me mueve el cuaderno. Déjeme observar. Manténgale fijo ahí el cuaderno. No, esa no es la tarea, señor. Esa no es la tarea. La tarea son de los alcanos. Esa es otra cosa. Indícale, por favor, señorita Mena, en la pantalla, ¿cuál era la tarea? Ya. Si observan, ¿cuál es la tarea? Pedro. Verán que yo sí me doy cuenta, ¿no? El hecho de que me quieran poner rápido los cuadernos, yo me doy cuenta. A otros compañeros han sabido hacer así, pero a mí no. Y se acuerdan que yo les dije la semana pasada que voy a revisar yo a diario las tareas. Y estaban avisados. Señorita Ocaña, creo que quería decirme algo. No, bueno. Bueno, vamos a seguir con la materia, ¿no? Del día de hoy. A ver, señor Mena, sí, sí. Espérase un ratito, voy a poner solamente hablante. Sí. Sí. Pero está incompleta y eso. Bueno, pero está incompleta esa tarea. Sí, señor, incompleta entonces. Pero ya tenía que haber hecho. No, tuvieron tres días. Y no fue ni tan largo. Bueno, como les decía, vamos a seguir con las clases del día de hoy. Vamos a hablar ahora de los radicales, ¿sí? Como les decía yo en clases anteriores, básicamente todos los compuestos que vienen de aquí en adelante, alcanos, alquenos y alquinos, son a base de estos, ¿no? Dentro de esto tenemos lo que se llaman los radicales alquílicos, ¿sí? Básicamente estos radicales son fáciles, ¿no? Bueno, como les decía, son base los alcanos. ¿Cómo se forman estos radicales? Simplemente se va a eliminar un hidrógeno de la fórmula general. ¿Sí? Entonces, los radicales, ¿cuál es la fórmula general? CnH2n más 1. Esa es la fórmula general de los radicales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los alcanos? Era CnH2n más 2. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí el alcano, ¿no? Alcano. Y aquí tenemos el radical. ¿Cuál es el alcano? CH4. ¿Cuál sería el radical? ¿Si digo que vamos a eliminar un hidrógeno? A ver. Sí creo que saben restar, ¿no? CH3. Ya, muy bien. CH3. Y siempre debemos colocar el enlace. ¿Ya? Entonces, les digo. El alcano CH4. El radical CH3. ¿Ya? Este es el metano, ¿no? Vamos con el propano. C2H. Que es 6, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo sería el radical? C2H5. ¿Sí? ¿Dicen el propano o no es el C3? Ah, sí. Metano, etano, sí. Propano. Sí, tienes mucha razón. C3H10, ¿no? Vean, así me gusta que esté en pilas, ¿no? H también cambia, no sé. El hidrógeno es mucho. Sí, pero estaba, estaba solamente, estoy haciendo generalmente, ¿no? Sí, porque aquí es el doble, ¿no es cierto? Entre el doble va 6 más 2 y me queda C3H10, ¿no es cierto? Ya, entonces colocamos aquí. ¿Sí? Y aquí me quedaría en cambio 9. ¿Sí? ¿Cómo vamos a representarla en la fórmula semidesarrollada, no? Bueno, colocamos, voy a hacer del general, CH3, CH2, ¿no es cierto? CH3, ¿sí? Aquí estoy, espérenme un ratito. Aquí es 8, ¿no es cierto? Y aquí es C3H7. Ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, este sería, ¿no es cierto? El propano. CH3, CH2, CH3. ¿Sí? ¿De dónde vamos a quitar el hidrógeno? Siempre vamos a quitar el hidrógeno del primer carbón. ¿Sí? Entonces me queda CH2 y colocamos el enlace. ¿Ya? Entonces queda, ¿no es cierto? 2, 4 y 3, 7. Entonces los radicales siempre van a perder un hidrógeno en el primer carbón. ¿Sí? Y siempre debemos colocar el enlace. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ya mezclar, en este caso, los alcanos con los radicales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Les digo, vamos a hacer el 2-metil-hexano. 2-metil-4-etil-hexano. Entonces digo, 2-metil-4-etil-hexano. Algunos escriben con H también hexano, ¿no? Otros solamente con la E. ¿Sí? Entonces digo, hexano. ¿Cuál es la base para formar este tipo de compuesto? Es esto. Primero vamos en este radical. ¿Sí? Hexano. Entonces digo, tiene 6 carbonos. Entonces coloco CH3, 1, CH2, 2, CH2, 3, CH2, 4, CH2, 5, CH3, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tenemos el alcano, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice 2-metil. Esto significa que en el segundo carbón va a estar un grupo metil. Y en el cuarto carbón va a estar un grupo etil. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Pero, ¿cómo contamos los carbonos? Nosotros podemos contar de derecha hacia la izquierda o de izquierda hacia la derecha. Podemos contar. ¿Sí? Pero, si yo comienzo a contar de izquierda, ¿no es cierto? Como están ustedes, tengo que seguir siempre, ¿no es cierto? En este caso me va a resultar igual. Porque 1, 2, grupo metil. 3, 4, un cierto grupo etil. Acá, 1, 2, grupo metil. 3, 4, grupo etil. ¿Ya? Entonces nosotros podemos contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero si tenemos más, tenemos que seguir el orden, ¿no? No vamos a poner uno por un lado, otro por otro lado. Si me hago entender esto, ¿no? Entonces digo, grupo metil, 2 metil, 1, carbón 1, carbón 2, carbón 3, carbón 4, carbón 5 y carbón 6. ¿Ya? 2 metil. Entonces, en el segundo carbón voy a colocar un grupo metil. ¿Sí? Entonces coloco. Aquí desaparece un hidrógeno y coloco CH3. ¿Ya? Dice 4 etil. Los cuento. 1, 2, 3, 4. Asimismo. Desaparece un hidrógeno, ¿no es cierto? Y coloco el grupo etil. CH2, CH3. ¿Ya? ¿Hasta aquí, por favor, alguna pregunta? ¿Ya está? ¿No? Está claro. Seguro. ¿Sí? Me deben decir de dónde sale el grupo etil. Es de lo que es la equivocación anterior, ¿no es cierto? Es metano, etano, propano. El etano tiene 6 hidrógenos, ¿no es cierto? Quitamos 1, me queda 5. Ahora aquí está, CH2, CH3. ¿Sí? ¿Por qué desaparece en un hidrógeno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea, por favor? A ver. ¿Alguien tiene una idea por qué desaparece un hidrógeno? A ver. ¿Por qué si uno se encuentra saturado? Exactamente. Los alcanos son saturados, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo le coloco la fórmula estructural de esto. ¿Cuál sería la fórmula estructural, no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlace, 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 enlace. ¿Sí? Entonces colocamos los hidrógenos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, entonces aquí yo no puedo ingresar, no es cierto, un compuesto más, porque está saturado. ¿Sí? Los alcanos, como ustedes saben, la característica principal es que son saturados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar, ¿no es cierto? Se elimina el un hidrógeno y ya me queda el enlace libre. Entonces coloco, ¿no es cierto? Grupo metil. Vean. Ya, y nuevamente se satura. ¿Sí? Cuarto carbón. Así mismo, ¿no es cierto? Coloco CH2, ¿cierto? Y CH3. ¿Vean? Y nuevamente se satura. ¿Sí? ¿Cómo nombramos a estos radicales? Vamos a utilizar las palabritas en caso del etano, del metano, metil o metílico, del etano, etil o etílico, propano, propil o propílico, del butano, butil o butílico, ¿sí? Y así seguimos con el resto de compuestos, exil, exílico, eptil, octil, donil, desil, undesil, dosdesil, tridesil. ¿Ya? Seguimos con la nomenclatura. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro esto, por favor? Vean, por esto es la variedad que tienen los compuestos orgánicos, ¿no? Especialmente los derivados del carbono. Como les dije en clases anteriores, si tenemos del carbono más de 5 millones de compuestos. ¿Sí? Porque vean, aquí simplemente se van uniendo, ¿no? Y van formando nuevos compuestos. Inclusive yo puedo decirle, 2-fluor-1-metil-hexano. ¿Ven? Significa que en el segundo carbón puede entrar el fluor. ¿Sí? O aluminio. ¿Ven? ¿Sí? Por eso les decía al comienzo, cuando vimos esto de los alcanos, básicamente, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos saber necesariamente los alcanos. Como ustedes pudieron darse cuenta, no es difícil, ¿no? No es difícil los alcanos. ¿Sí? Cuando hablamos de los ciclos de los alcanos, también, básicamente, es igual. Sino que simplemente ahí, no le sumamos el más 2. Cuando hablamos de los ciclos, la fórmula general es esta. CnH2n. Por favor, ¿tienen alguna pregunta aquí? Algo que no le quedó claro. ¿No? ¿No?